Mi nombre es Virginia Balmaceda, soy precandidata concejal por la ciudad de Ascensión, represento la lista 2, estoy en este proyecto porque me siento identificada, soy mamá, tengo 39 años, vivo con mi mamá y estoy estudiando el profesorado de Historia. Como dije anteriormente, me siento identificada con este proyecto y muy bien representada por el candidato Cristian Orlate, candidato de Rimeños y creo que la función que tenemos que tener si llegamos a lograr estar en el consejo es poder llegar a la gente en todo momento. Aquí estamos con Virginia, como dijo, candidata precandidata concejal por Ascensión. Mi nombre es Silvia Neiros, yo soy de Rimeños, mamá de dos hijos y abuela de Josefina y Federico. Estamos muy contentos de estar en esta lista representando a nuestra conductora, que es Cristina Fernández, candidata a senadora, Aldo San Pedro, candidato a senador provincial y luego también la lista de diputados, encabezada por Fernanda Vallejos y nuestra lista en el distrito, la lista número 2, encabezada por Cristina Orlate y demás compañeros. Queremos decirles que necesitamos tu voto de confianza para, nosotros vamos a una interna, como ya lo sabrán en Unidad Ciudadana, así que necesitamos que nos votes para poder por lo menos tener a Cristian en el consejo deliberante. Sabemos que es la persona indicada, necesitamos que esté y vos necesitas también que le esté. Como dije, estoy en esta lista porque creo en el proyecto, porque creo mucho en el primer candidato que nos representa, porque me identifico ideológicamente. Fue toda una novedad el animarme a participar. Estuvimos recorriendo los distintos pueblos, hablando con la gente, escuchando sus necesidades y viendo cómo están atravesando por este proceso, por este momento histórico que están viviendo en la Argentina. Hemos recorrido los distintos pueblos del distrito, comunicándonos con los ciudadanos y preguntando qué piensan de lo que está pasando hoy. Y a nuestra pregunta que es, cómo estabas y cómo estás, todos te dicen, estamos peor. Se quejan por las tarifas, se quejan por la falta de trabajo, se quejan por el aumento de los alimentos, de la canasta básica. Y bueno, todos los lugares que recorremos, esto es sistemático y todo el mundo nos dice lo mismo. También pensamos que hay que cambiarle la matriz productiva al distrito, logrando que vengan o que empresas locales inviertan o sigan invirtiendo o que empresas de afuera vengan a invertir. Nuestro sueño también sería que alguna vez el distrito de General Arenales tenga un parque industrial. Yo represento a una pequeña o mediana industria y sabemos cuáles son las necesidades en el distrito, que se acerquen a veces a conocer lo que se hace, que sepan cuáles son sus tarifas, cómo le está pasando la gente, cuáles son sus sueldos. Bueno, ese es un sueño o un proyecto por ahí de Cristian para Unidad Ciudadana Lista 2. Lo fundamental en lo que queremos hacer hincapié, en que no queremos hacer promesas vacías, que queremos decir que vamos a, de llegar a ganar, vamos a estar al lado de la gente, escuchando sus problemas y tratándolos de representar de la mejor manera posible en el Consejo, teniendo en cuenta las necesidades de toda la sociedad, de los grupos más vulnerables, como son los abuelos, los niños y los temas de educación. Acordate entonces, es la lista 2 de Unidad Ciudadana, representada por Cristina Fernández de Kirchner, Senadora Nacional, Fernanda Vallejos, Diputada Nacional, Aldo San Pedro, Senador Provincial, en nuestra lista encabezada por Cristiano Orlate de Arribeños. Virginia Balmaceda, número 2 de Ascensión, número 3 Leandro Rojo de Arenales, número 4 Quién les habla, y aquí la tienen. Esperamos su voto de confianza y nos vemos después del 13 de agosto.